¿Quién es NS? No sé, es una KSR, pero no lo conoces. Que se vaya, que entre el camotito. Que entre el camotito por NS. El camotito es tu primero. Espera una pausa, voy a comer. Ya, pero por favor. ¿Cuándo se vuelve a ver? No pasa, que no se pinche. No pasa, que no se pinche. Es exquisito idiota. A mi viejo. A mi viejo. Que diga. Ya te cacho. Pujalo, puyalo. Sigue, sigue, sigue. Dale, dale. A la bestia. No, otra vez. Puedes, ¿no? Ya arriba. A la merda. A la bestia. Ojo, ojo, ojo. Ya, ya, tu no tienes burro. Ojo, 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 ojo. Ya, pero tumelo. ¡Si sigue, resume! ¡Alexis! 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 Char, 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 char. ¡Dale! ¡Hermano! Mira ayuda, Klai. ¡Pero ayuda, Klai! ¡Que cito baboso! ¡No importa, no importa! Dib jajaja Uuuuuuuuuu Te quiero baboso Me he molado la caja de santo Uuuuuu Uuuuuuuuuuy EHHHH! ues para 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 Pasa Pires Pies 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 U guys Uy que fue a 2 Oh, denle peli con motito Ahí viene, viene, viene Entro, entro, entro Ojo, se arroca ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué es eso? Ese quesito Me quiere, me quiere No, yo me quede vivo No, 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 no No, no, no No, no, no Otra vez Ayúdame Seguido Seguido, seguido Seguido, seguido Ya Andapé Charger Dale No, es Charger Mira, es Charger que tiene No, no, no Ya, ya, matala No se sale Nia, salve a uno, loco No, no Aaaaaah Que rico No se, ale Rocket, Rocket Simps, ahí está Alguien, puede matar al patito por favor Mira, PQC Ya, dale nomás Aaaaaah Amiguitos Aaaaah Oh Dale, PNexis No, yo lo de viejo, yo mucho volado Mátame, mátame, mátame El que salió es cabrón Mátame, mátame, mátame Aquí es Peter, ya es un bomber y yo Yo me aguanta Viejo Si, pero O le hay, yo voy Dale, dale, dale Cádese de acido Chucky ¡Ah, maldito homosexuales! ¡Ah, maldito! Ojo Ale, alemán No, pero ya Pero ya ¡Ole, hijo de mierda! Bájalo, bájalo EL LOCRO OI LA MÍA No, no, no Viene, viene, viene Camíen trimmedo ¡Sigue nomás, sigue nomás! ¡Ayua! ¡A la bestia! Ay, mi ciclo atiro Ay, mi ciclo atiro Me vamos a refugio A la mierda Qué fue eso Te quiero mucho Hermitito Casi Casi Ah maldito homosexual Oh toma No No quiero No quiero No quiero Que te dé la pila y luego lo matas Abre la puerta 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 No se olviden su record Si no los caguen No baja a punto Ah es por experiencia Ah sumarse que rico Hermano no hittearon En la cara Esperen Esperen No saben No saben No saben No saben En mis tiempos si salian Corra En mis tiempos salian Ah Tomare mis tiempos Ay Ay Oh 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 No tengo balas No tengo balas No tengo balas Ay Oh Oh Miren Casi Estos 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 Masters 7 8 11 11 12 14 16 17 17 18 20 21 22 22 22 23 23 24 24 Tiene que subir a la roca supuestamente Ah no, quisiera probar que lo vino Sete por favor Solo está yendo por chela dice Está yendo por chela, como tú vienes Gracias por estar meticlando Se ponió a juzgarme la barca ¿Dónde entró? Ahora estoy detrás de su sitio Ya puede Uy, uno Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, dos abatidos Corre Mata ¡Tapa jabotito! ¡Oye! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Rul! ¡Wassup! ¡No peé! 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 ¡Nueve por ciento! 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 ¡Nueve ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, Dios mío! Se me cruzó en el camino! ¡Me pase! ¡Juntas días! ¡Tiene un mide lo mismo! ¡Chau! ¡Me voy! ¡Uy, no se cayó! ¡Uber, uber! ¡No veo, huevón! Sigue, sigue sin mí, sigue sin mí yo me voy sigues y hay sumo cabotito puedes, yo se que puedes llegar salo alisa 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 me doy eso que lo hago no mano que fue ¡Porque no lo voy a pagar! ¡Oye, niña! ¿Qué tienes, niña? ¡Suscríbete al canal!